Si en verdad me amas Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Haz de mis labios lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos pa' la casa, apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz, cierra la ventana Dale volumen a radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Lleva vidas o no están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vidas o no están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo No tengas miedo Que no importa lo que hablen Si tú y yo nos amamos Ellos no pueden detenernos Bésame, muérdeme Déjame unir tus labios con los míos Vamos a la casa, apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz, apaga la luz Cierra la ventana, dale volumen a radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Lleva vidas o no están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vidas o no están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Y sigo volando A ti Lleva vidas o no están frustrados Lleva vidas o no están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vidas o no están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo